Muy buenas a todos, bienvenidos. Me habéis estado pidiendo bastante que haga una tier list de dioses en Age of Mythology. La verdad es que he estado esperando bastante, primero de todo porque, aunque tengo un nivel ya bastante alto, pero realmente estoy en proceso de aprender todavía. Y segundo porque hubo un parche, ¿no? Como sabéis hace poco, donde cambiaban un poco las cosas y por eso no quise sacar una tier list antes, ¿no? Pero creo que ahora está bastante interesante ver un poco cómo está el meta y explicaros también cuáles son los puntos fuertes de cada civilización bajo mi punto de vista. Tengo que decir que han habido muy pocos torneos, como sabéis solo ha habido el Red Bull Wololo, donde llegué a semifinales, y realmente se jugó en un parche distinto al que hay ahora. Y distinto al que había antes, ¿no? Es algo completamente extraño y que no había visto nunca, ¿no? Pero se ha jugado en un parche único para el torneo. Imagino que algunos de los cambios llegarán también al live dentro de un tiempo. Pero entonces realmente la tier list la hago basada más que nada en mi experiencia, sobre todo del ladder, ¿no? Porque el parche actual, como no había torneos, únicamente lo he podido probar en Rankeds, ¿no? Y nada, vamos a ir en orden directamente con los que me pone aquí y vamos viendo un poco. Gaia, como sabéis, a Atlantes le ha caído un bufeo bastante interesante. Pero sí que es verdad que Gaia se ve quizás un poco floja aún. Para mi gusto tiene algo bastante bueno, que es sobre todo en los mapas de agua, con la planta carnívora y con las mejoras económicas más baratas. Da la sensación de que puedes pelear muy bien el agua en segunda, meterse a un docentro urbano. Y ganas el agua gracias a que tienes la planta y luego encima tienes una economía brutal, ¿no? Gracias a las mejoras reducidas y tal. Lo que pasa, que la combinación de dioses de Gaia no me gusta demasiado. Además, no tienes tampoco la opción de jugar en segunda edad, en clásica, con el dios con el que normalmente juegas con Urano y con Cronos. Sabéis, el que va convirtiendo unidades en héroes, etcétera, ¿no? Que tiene, cada vez que lo utilizas cuesta uno más, etcétera. Para mi gusto eso es muy importante, no solo por el poder en sí, sino por el prometeo. El prometeo la verdad que está bastante bien cuando tienes que jugar contra civis que te van a meter bastante presión en clásica, como pueden ser algunas de nórdicos o incluso contra griegos, ¿no? Normalmente mezclar pues lo típico, catapelta, murmillo, a lo mejor turma, si te meter un poco de rango, y mezclar los prometeos con la mejora que hace que salga uno más. Para mi gusto es una estrategia muy muy fuerte y Gaia no la tiene, ¿no? ¿Y qué pasa con Gaia? Que tienes que jugar bastante pasivo, con mejoras económicas, etcétera, pero luego tampoco tiene la traición cuando subes a heroica, que realmente la traición es súper importante. De hecho es lo mejor que tienen Kronos y Urano, seguramente, es la traición, ¿no? Aparte de que está muy muy rota la habilidad en sí, castearle una segunda vez cuesta solo 50 de favor, lo cual es una auténtica locura, ¿no? Y Gaia no tiene eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema cuando juegas Gaia, en mi sensación, es que realmente no tiene Power Spikes. O sea, no hay ningún punto de la partida en la que puedas hacer un teaming muy duro y vayas seguro a ganar al rival o tengas una baza muy fuerte que jugar a tu favor, ¿no? Entonces es una civi bastante de tempo, vas haciendo las mejoras económicas, normalmente juegas a una base, ¿no? Con los árboles y tal, recogen más madera, subes a heroica con tía normalmente, meten las dríadas, pero... Se nota que le falta ese Power Spike, que prácticamente todos los dioses tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que te mueres en cuanto el rival llegue a heroica, ¿no? Porque tú no tienes nada bueno, por así decirlo, o nada que tenga un impacto muy instantáneo al llegar a heroica y tus rivales normalmente sí, ¿no? Si consigues aguantar, pues bueno, luego tiene muy buena economía porque tiene las mejoras económicas más baratas y una edad antes, ¿no? Por lo tanto, normalmente tu economía es muy buena, además de que partes con dos ciudadanos héroes, lo cual está muy bien. Pero la sensación es que la falta de Power Spike y la combinación de dioses menores que tiene es demasiado floja como para que Gaia esté bien en el meta. No lo pongo de tier, por lo dicho, porque en mapas de agua me parece que sí que es bastante interesante. Mapas tipo Anatolia o el que tiene el río en el centro. Incluso en Mediterráneo, si sigues estando en el ladder o... Era Mediterráneo o Báltica, ahora lo estoy confundido con el 4. Pero bueno, ese también era bastante interesante ahí, ¿no? Lo que pasa es que ese mapa ahora no está en el ladder. Entonces la pongo de tier. Creo que le faltan cosas a Gaia. No sé si deberían retocar un poco los dioses menores que tiene. O algo tienen que cambiar porque ahora mismo es bastante... No es que sea inviable. Gracias a Dios este juego todas las civis son bastante viables, ¿no? Y se pueden jugar a nivel alto. Pero Gaia da la sensación de que está un poquito floja. Vamos con Urano, que a diferencia de Gaia, pues la pongo a tier. De hecho, posiblemente estaría rozándole ese tier. Pero no la voy a poner ese tier todavía. La combinación de héroes es muy buena, ¿no? Tienes el dios menor que te da los prometeos. Que te da los héroes gratis. Iba a decir gratis no, pero ya sabéis. Con bastante coste reducido de favor. También incluso si jugáis contra una civilización que se cierra mucho. Lo podéis utilizar en los aldeanos. Y tenéis la tecnología de ese dios menor. Que hace que los aldeanos recojan más rápido aún. Los aldeanos héroes. Luego tenéis el caos. Es que el caos es la mejor habilidad heroica ahora. Yo creo que con bastante diferencia, ¿no? Entonces, tiene los pasajes también. Que están muy bien para asegurar recursos por el mapa. O para al menos recogerlos, ¿no? Sin ese miedo a que vengan y te maten los aldeanos. Pero es verdad que no lo pongo ese tier. Porque considero también que le falta algo. Sobre todo en el early game. Me parece que el early game de Urano es bastante... No es que sea bastante flojo. Pero no es todo lo bueno que pueda ser, por ejemplo, el de Kronos, ¿no? Y aún, aunque han bufeado un poco a las unidades de Atlantes. Aún da la sensación de que en heroica a veces sufres un poco, ¿no? Entonces, no le pongo ese tier, pero lo está rozando. Ese tier la pondría a tier ahora mismo. Kronos, aquí ya sí que no hay duda. Esto es ese tier. De hecho, ahora mismo juraría que es, junto con Loki, la civi que mejor Winray tiene en elo alto. 1400 más. En 1600 más, donde estoy yo, me parece que no es la primera. Pero está también bastante alta. Pero bueno, Kronos es una locura. Aparte de que tienes un Prometeo gratis al subir. Con este Billorder que están haciendo. Que llegas en el 320. Le metes dos Prometeos, por ejemplo, contra Nórdico. El Nórdico prácticamente está empezando a subir a Heroica, ¿no? Cuando ya le llegáis con los dos Prometeos. Luego le haces los edificios al lado de su base. Y encima le empiezas a meter presión. Sale su Valkyria o lo que sea. Pero tenéis los héroes gratis con el poder, ¿no? Podéis poner Murmillos héroes, por ejemplo. Lo cual, para el Nórdico, lidiar con eso tan temprano es imposible. Dos Prometeos, un Murmillo héroe. Luego sale otro Murmillo normal para su Hercir. Es una locura, ¿no? El Griego también a veces sufre un poco. Lo que pasa es que el Griego sí que tiene el héroe un pelín antes. Y luego sube un poco antes también normalmente a Clásica. Y ahí ya con el héroe se defiende más o menos bien, ¿no? Pero también es duro igualmente el follow-up. Encima tienes la posibilidad de, como sabéis, destruirle el templo, ¿no? Más o menos calculas cuando crees que va a llegar a Clásica. Le quitas el templo y encima sale tarde, ¿no? Su unidad mítica. Lo cual es una auténtica locura. Cronos ahora mismo, para mi gusto. 100% ese tier. No hay duda, ¿eh? Con Cronos. O sea, yo creo que Cronos ahora mismo está muy muy fuerte. Ra es un poco raro. Porque normalmente estaba considerada la peor. Y es verdad que yo cuando la estuve probando me pareció que era muy mala. Pero sobre todo estaba jugando como parece que la mayoría de gente jugaba antes Ra, ¿no? Que era metiendo o un segundo centro urbano o un centro rural. Y simplemente metiendo muchas granjas rápido e intentando boomear, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente con eso te mueres muy muy rápido. Porque la mayoría, el meta que tenemos ahora es un meta muy agresivo. La mayoría de civilizaciones o de dioses. Si digo civilizaciones es por el X4, ¿vale? Los que seáis del mitology, bueno, lo entenderéis igual, ¿no? La mayoría de dioses realmente le meten presión muy temprano a Ra y no te dejan boomear, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy viendo ahora que están jugando bastante un estilo. No sé si lo ha puesto de moda Ourg o a lo mejor esto se jugaba antes ya en el mitology anterior. Pero he visto que lo está haciendo muchísima gente ahora que es jugar con muchísima esfinge y muchísima unidad de cuartel. Quedándote en clásica mucho rato a un centro urbano. Y luego cuando consigues hacer daño con las esfinges, ganas un poco de control de mapa, etc. Entonces o metes un segundo centro urbano o subes a Heroica. Normalmente lo primero. Porque el impacto que tienes al subir a Heroica con Ra no es tampoco muy grande. Y jugado así da la sensación de que puede ser más o menos jugable. Entonces yo he jugado contra esta estrategia. Y la verdad que he sufrido bastante con algunos dioses. No con todos. Por ejemplo con Griego sí que he lidiado bastante bien con él. Con esa estrategia. Pero con Atlante por ejemplo sí que me ha costado bastante. ¿Qué pasa? Que yo todavía no la he probado lo suficiente. Como para poder saber realmente si está muy bien. Si tiene muchos counters y tal. Mi sensación es que tiene mucho potencial. Pero por prudencia la voy a dejar C tier ahora mismo. Pero vamos. No me extrañaría que en unas semanas o en unos meses. Este ya por B tier alto o A tier. Sobre todo si le queda algún buff. Isis. Yo no sé si ponerla A tier o S tier. La voy a poner S tier. Pero en verdad que. Como sabéis yo aunque tenga nivel muy muy alto. Yo aún hay cosas que no conozco mucho del juego. Me falta por saber muchas tecnologías. Y sobre todo. Por cómo reaccionar a algunas cosas. Y cuando empiezas en cualquier RTS. Lo más complicado que hay. Es saber lidiar con los chiseos y con los all-ins. Entonces ¿qué pasa? Yo con algunos dioses. Tengo muchísimos problemas lidiando con el combo de Isis. Sabéis cuál es el combo ¿no? Suben rapidísimo a Heroica. De hecho tenéis un vídeo en el canal. Donde explico el billorden. Suben muy rápido a Heroica. Y luego te meten el combo de Ancestron más Eclipse. Incluso si bien que estás preparado ya. Lo que hacen a veces es simplemente subir a Mítica rapidísimo. Y entonces Meteorito. Para romperte las torres. El centro urbano etc. Ancestros Eclipse para matarte a los aldeanos. Y luego encima te llegan con el Fénix. Es una locura ¿no? Sí que es verdad que es muy all-in. Y a medida que voy aprendiendo a jugar más. Lo empiezo a parar más cómodo. Sobre todo con Griegos por ejemplo. Lo estoy parando ya muchísimo. Pero aún así me da la sensación. De que sigue siendo muy muy buena. Y creo que lo voy a poner ese tier. Porque he estado también viendo algunos streams. Y he visto que algunos jugadores top level. También lo están diciendo ¿no? Que es un problema este combo. Es verdad que si no fuese por el combo. Realmente Isis no sería tan tan buena. Porque. Egipcios en general ahora mismo. No tiene tampoco una base muy muy buena ¿no? Lo que pasa que ese combo. Es tan duro que yo creo que hace que tenga que ponerle ese tier. Zed sin embargo. Ahora mismo no está en su mejor momento. Lo han nerfeado bastante. A mi me sigue gustando mucho en mapas de agua. En verdad que hay un problema en los mapas de agua. Por cierto ya haré un tutorial con. Sobre como jugar el agua etc. Hay un problema en los mapas de agua. Y es básicamente que Griegos te lo gana super fácil. Porque los Escilas. Pese al nerf que le han hecho. Porque lo nerfearon. Siguen estando muy muy rotos. Entonces el agua es prácticamente imposible ganarla contra Griegos. Pero contra cualquier otra civilización. Contra cualquiera de los otros dioses. Da la sensación de que Zed ahí. Sí que puede ganar el agua bastante bien. Ahora bien. En tierra a mi la verdad no me está gustando mucho. Últimamente. En mapas donde tienes elefantes y tal. Sí que en verdad que a veces le metes una presión. Si consigues dos elefantes muy rápido por ejemplo. Y el rival te quiere ir a segundo centro urbano. Que contra egipcios no es raro. Normalmente con doble elefante y tal. Más el siervo de Anubis etc. Un par de sacerdotes. Le pueden meter muchísima presión ahí. Pues mi sensación. A mi no me gusta. Mi sensación es que Zed es bastante peor que Isis ahora mismo. Las bonificaciones que tiene me parecen mucho peor. Incluso la combinación de dioses también es un pelín. Un pelín peor. Más que nada también la habilidad inicial. De Isis es una locura. La de oro que ganas. Y sin embargo la de Zed. La visión. Pues bueno. No es tan mal. Pero tampoco. Me gusta también muchísimo la tecnología base de Isis. Que te va dando comida periódicamente. Se nota muchísimo. Porque puedes poner muy pocos aldeanos a comida. Cuando estás subiendo. Y eso combina muy bien con su primer poder. Que es el que hace que recojas más oro. Entonces Zed para mi gusto se ha quedado un poco. No está mal. Se puede jugar. Pero a mi ahora mismo no me parece la más fuerte. Yo prácticamente ya no la juego. A no ser que sea mapa de agua. Ya prácticamente no la juego. Y en mapa de agua de hecho estoy empezando a jugar Gaia. Y griegos. Así que la verdad es que ahora mismo me parece que está un poco fuera de metaset. Con los nerfeos que le hicieron. Poseidón. Como sabéis han nerfeado un poquito a griegos. Y de hecho han nerfeado también al centauro. Poseidón antes del parche estaba considerada la mejor o el mejor dios del juego. De hecho tenía unas win rates brutales. Y básicamente era por la estrategia de spam de centauros. Jugabas con muchísimos centauros. Luego también con ipeus. Y la combinación de ipeus centauro prácticamente no te la paraba nadie. Ahora lo han nerfeado un poquito y parece que sí que se puede competir más contra Poseidón. Pero me da la sensación de que sigue estando ese tier. Me da la sensación de que sigue siendo bastante fuerte. Y que gana claramente yo diría a todas las que voy a poner por debajo. Cuando recién pusieron el parche. Me daba la sensación de que Urano era bastante counter. Porque claro tú ibas a centauros y te ponían los héroes turmas y tal. Y te los mataban muy fácil. Pero me he dado cuenta que haciendo una pequeña modificación en el gameplay de Poseidón. Realmente se puede ganar bastante bien. Lo que pasa que ahora mismo no puedes jugar como antes. Que era simplemente spammeando centauros rapidísimo. Ahora lo ideal es que metas ipeus bastante rápido. Con solo un centauro. Y entonces cuando ya tienes bastante ejército. Si el rival te hace catapeltas y empiezas a hacer arqueros. Entonces es cuando metes unos cuantos a templo. Tres o cuatro. Y empiezas a hacer centauros. ¿Qué pasa? Por mucho que te haga turmas héroes. Entonces ya tienes mucho ipeus. Y es bastante fácil que se los snipees. Y mi sensación es que los centauros cuando ya tienes tres o cuatro. Limpian a los catapeltas mucho más rápido. De lo que los catapeltas limpian a tus ipeus. Entonces te da la sensación de que en igualdad de condiciones. Al final acabas ganando con Poseidón. Por eso la pongo ese tier. Pero es verdad que la economía de Urano. Hablo de Urano porque es la que está justo por debajo. Es un pelín mejor y aún así se puede competir. Entonces Poseidón. Antes normalmente era la mejor indiscutible. Ahora mismo me da la sensación de que está bajando un poco. Vale, Hades. Hades ha sido una montaña rusa. Al principio todo el mundo creía que estaba muy muy rota. A medida que se empezó a ver que el meta era bastante agresivo. Y que le punishaban bastante el doble centro urbano. Empezó a bajar. Con el parche encima también da la sensación de que empeore un poquito. Pero estos últimos días la verdad. A mí personalmente me está dando unos resultados increíbles. Estoy ganando muchísimo con Hades. Quizás por el meta también. Porque algunas de estas civis como Isis por ejemplo. El doble centro urbano está bastante bien. Porque no te meten presión muy temprano. Y por ejemplo Cronos y Urano. Sobre todo Cronos por ejemplo te mete una presión muy temprana. Pero luego su heroica realmente no es muy buena. La de Cronos y la de Urano. Y ahí da la sensación de que con Hades metes el segundo centro urbano y tal. Y defiendes bien. Entonces a mí realmente Hades me está dando bastante buenos resultados. Pero no me atrevería tampoco a poner la tier o ese tier. Porque creo que le han nerfeado bastante. Y mirando el win rate no es muy alto. Pero insisto. A mí personalmente. Me está yendo muy bien con Hades. O sea que si os gusta jugar así a doble centro urbano. Más pausado. Más tempo. Inviertes en granjas. Vas haciendo las mejoras económicas. Defiendes. Subes a heroica. Intentas aguantar como sea. Porque normalmente te van a estar metiendo presión y tal. Al final es bastante bueno. Por ejemplo contra egipcios. Cuando se alarga la partida. Ganó siempre contra Isis. Me está yendo bastante bien. Pero no me atrevo a ponerla más alta. Porque realmente no creo que esté tan tan bien. Y lo mismo con Zeus. Zeus me gusta más que Hades en mapas de agua. Porque como vas a jugar normalmente a hacer mucho estila. Los 10 de favor. Con los que empieza Zeus. Se notan muchísimo. Y además. El rayo. También viene genial. Para lidiar por ejemplo. Con la unidad mítica del rival. Si estás contra un egipcio. Pues contra su primer leviatán. Si estás contra otro griego. Por ejemplo. A su primer estila. En general Zeus. De hecho me gusta un pelín más que Hades. La voy a poner por encima. Y por encima de ese también. Zeus es bastante buena. Y luego en tierra también. Obviamente el rayo te sirve para muchas cosas. Para la valquiria. Para el hombre escorpión. Si te van a fast heroica a un egipcio. Yo que sé. Incluso en un momento dado. Que esté jugando griego contra griego. Te despistas. Te cuela un centauro. En un sitio en el que te va a molestar mucho. El rayo te lo salva. Luego la combinación de héroes es bastante buena. Es verdad que no tiene Afrodita en heroica. Y Afrodita es buenísima. Pero igualmente. El dios de la armadura está muy bien también. La armadura esa tiene un impacto brutal también. La armadura de bronce. No creo que es. Entonces Zeus está bastante bien. Yo creo. Bastante jugable. Pero no es nada especial. No puedo ponerla más alto de B tier. Yo creo. Bien. Vamos con Odín. Odín al principio del ritual. Daba la sensación de que era la civi más rota del juego. ¿Verdad? Y se ha ido desinflando poco a poco. En verdad que no la han nerfeado prácticamente a nórdicos. Pero se ha ido desinflando tanto. Que hoy por hoy. Yo personalmente creo que la pongo a tier bajo. Rozando el B tier incluso. En verdad que sigue siendo muy fuerte. Porque tiene buena combinación de héroes. Tiene la Valkiria. Tienes además la recolección de comida. Se nota muchísimo. La economía con Odín en el early game va increíble. Y sigue siendo nórdicos. Con la posibilidad de jugar agresivo. Con todo lo que eso conlleva. La presión que le metes a alguna de estas. De alguna de estas dioses es brutal. Con Odín. Tiene los cuervos también. Que a mí me gustan mucho. El poder scutear tan tan temprano. No tienes que salir a por comida pronto. Si no quieres. Porque tienes el primer poder. Que te viene muy muy bien también. Para cuando estás jugando contra civis agresivas. Puedes jugar un poco más defensivo. Y salir más tarde. En general Odín es muy buena. Sobre todo lo que más se nota es el bonus de comida. Y la cantidad de unidades que tienes en clásica. Que hay muy pocos dioses que te pueden aguantar. Esa presión. Aún así cada vez la veo peor. Yo cada vez también. A medida. Es lo que digo. A medida que avanza el juego. Y aprendes más a cómo jugar defensivo. Porque lo más difícil es aprender a jugar defensivo. Jugar agresivo al principio. Cuando un juego es nuevo. Todos los chises y los all-ins funcionan como vamos. Y los estilos agresivos. A medida que el juego va avanzando. Y aprendes a jugar más defensivo. Te das cuenta que algunos de esos pushes. Realmente funcionaban. Porque no sabías jugar muy bien todavía. Luego tiene también el hielo. En heroica que está muy bien. Los gigantes de hielo están muy bien también. En general está muy bien. Pero ya os digo que para mí está la baja. Cada vez la veo un pelín más floja. La que yo creo que no hay ninguna duda. De que está completamente rota. Es Loki. De hecho a mí me parece el mejor héroe. El mejor dios del juego. Os diría con bastante diferencia. Básicamente Loki tiene un problema. Y es que como sabéis. Es muy fácil spamear héroes con nórdicos. Puedes hacer un montón de ejercicios. Y lo que no puede ser. Es que cada ejercicio contribuya un 50% al pool. Que hace que invoques míticas. De forma gratis. Es una auténtica locura. Porque lo que pasa contra Loki. Es que cuando hay una fight grande. De repente empiezan a salir míticas. Y te salen tres míticas en una batalla. Lo cual es una locura. Y más cuando ya estás en heroica. Que empiezan a salir ahí. Una locura de míticas. Encima tiene también las armas flamígeras. Al subir a heroica. Que es una auténtica locura. Ese poder es de los más rotos que hay. Encima lo puedes combinar con el hecho. De que tienen los berserkers. El pase de aldeanos a berserkers. Lo tiene gratis. Prácticamente tienes. Si quieres puedes tener un Ragnarok en heroica. Metes un montón de berserkers. Y le metes las armas flamígeras. Eso es una auténtica locura. Da la sensación de que Loki. Bien jugada por alguien que juegue muy bien nórdicos. Seguramente es la más rota que hay ahora mismo en el juego. En verdad que el crono se ha subido muchísimo. Yo creo que están ahí las dos. Pero para mi gusto Loki es la más fuerte. Yo creo que algo tienen que hacerle. Porque me parece que sobre todo el hecho. El hecho ese de que los berserkers contribuyan un 50% a su bonus de invocar mítica. Me parece que es una auténtica locura. Sin embargo la más floja yo creo del juego seguramente. También en verdad que es un dios que se juega mal todavía yo creo. Porque es el dios más nuevo que hay. Y es complejo ¿no? Porque es nórdico pero tienes que jugar muy defensivo. Porque lo que quieres es meter sobre todo el Castro este invocado. Y cuesta mucho ¿no? Porque el Castro tarda mucho en salir. Tienes que estar mucho rato construyéndolo. Eso te impide ser agresivo. Luego si es el rival el que te es agresivo. Como lo metas donde no toca y te lo cancele. Ahí has perdido la partida directamente. Luego tienes también el jabalí ¿no? Como primer poder. Lo cual obviamente te indica que realmente es una civilización nórdica. Que quiere jugar defensivo. Pero es que es contraintuitivo. O sea antiintuitivo ¿no? Un nórdico jugando defensivo nunca es buena cosa ¿no? Y con Freyr se nota mucho. Que normalmente le dejas hacer demasiado al rival. Bumea demasiado. Y luego realmente tu late game no es tan 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 bueno. Es verdad que tienes la lluvia de hielo. En heroica que está bastante fuerte. Me parece un poder muy muy bueno. Y luego también en mítica tienes también muy buen poder ¿no? Pero en general a mi Loki. O sea Loki perdón. Freyr no me acaba de gustar mucho. Yo creo que ahora mismo. Ya os digo. A lo mejor hay un torneo dentro de un mes. Y alguien se saca una estrategia buenísima. Y resulta que está muy muy fuerte ¿no? Pero ahora mismo mi experiencia en el ladder. Es que prácticamente nadie la juega. Y las pocas veces que yo intento jugarla. Me ha parecido que es demasiado lenta y demasiado floja. Sin embargo una que está subiendo mucho. Que antes se consideraba también bastante flojita. Yo creo es Thor. Básicamente se ha modificado bastante el billorder que se hacía ¿no? Ahora se hace un billorder con el que sacas enanos. De la armería como churros ¿no? O sea te plantas con seis trabajadores más que el rival en el minuto cuatro de partida ¿no? Lo cual es una auténtica locura obviamente. La economía sale brutal y luego encima también tienes las... Tienes el combo también ¿no? Del troll con las aguas y tal para jugar un pelín defensivo. O mi creando bien, curándote. Tienes la valquiria si quieres. Pero luego sobre todo el tema es que tienen las armas flamígeras ¿no? Cuando subes a castillo. Que al igual que con Loki obviamente es una tecnología que está... Una tecnología, un poder que está bastante roto ¿no? De los mejores que hay. Yo creo que ahora mismo si hiciésemos un top tres de los poderes de... Aunque es igual daría para otro vídeo. Pero bueno de los poderes de heroica. Los mejores sin duda son en este orden. El caos, las armas flamígeras y finalmente yo creo que la de Afrodita ¿no? La de convertir en... En cerdos. Entonces bastante buena Thor también. La veo... No sé si mejor... Es que yo creo que es mejor que Odín. Por las armas flamígeras ¿eh? Si no fuese por eso la pondría debajo. De hecho si no fuese por eso igual sería Betier. Pero por lo buena que es ese poder lo voy a poner a Tier. Y esto sería un poco mi impercepción ahora mismo. Y si ya os digo. Quizá podría bajarla a Tier. Porque creo que esto es más. Por mi poca experiencia. Más bien lidiando con el combo. Que porque realmente esté tan 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 fuerte. Pero bueno. Mi sensación ahora mismo es que está ahí. O sea que la voy a dejar ese Tier. Y nada. Esto es un poco mi Tier. Leis que me la habéis pedido bastante. Y también tenía ganas ¿no? Hablaros un poco de... De los dioses así en general. Como solía hacer con el Age 4. Dejadme en los comentarios. A ver vuestra opinión. Y... También me podéis explicar un poco ¿no? Si creéis que una debería estar más alta o más baja. ¿Por qué? ¿no? Porque creéis que por ejemplo Gaia está rotísima y debería ser ese Tier. Pues también está interesante. Sabéis que los comentarios los leo todos y me interesa mucho también vuestra opinión. Así que nada. Muchísimas gracias a todos como siempre por pasaros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.